Choque de reserva en Rosario, con Newells y Quilmes, la cerveza iba a empezar ganando. Por atrás de todos aparece Brandam, de arranque nomás a los 6 minutos de la primera parte. Ponía en ventaja los vestidos de blanco, penal para Newells, va del yorno, tapa Maxi Castaño. Y Domínguez que define mal tras el rebote, esto seguía 1 a 0. Centro para la aparición de Damián Gómez, tapa Guzmán. Dos tiempos para evitar otra caída de su arco, pero Newells iba a lograr la igualdad porque Muñoz no perdonó. Tras esta pelota que iba a llegar desde la derecha, decíamos, ya en el complemento, minuto 40. El centro y la aparición de Muñoz, de Palomita, ¿entró? Sí, entró. Tocó el arquero. Castaño, pero la pelota después de... se metió. Por eso Newells y Quilmes igualaron como en primera, 1 a 1.